Ya que te guste, te guste, yeah Me miraste y te busqué Pero dime que más Tú hagas mucho y no haces nada No, baby, tú Eso que yo sí, que me va a engañar Eso que dice ya lo he escuchado Y es que tú, si bien eres igual Deja ya de hablar Yo quiero que seas otro con el mismo cuento Todos siempre creen que son expertos Vamos a ver si lo que dices es cierto Si te digo que hay muchos que hablan y me lo disfrutan Se creen que son de macho y no duran ni dos minutos Quiero que te me sigas, lo que me chupen tú con la cara Y si te me subo encima, cuánto duras y que pares Hey, oh, dale, tírala Que tú puedes ser my money, but I'm getting from now Baby, no te hagas, sé que te guste, te guste Baby, tú Eso que yo sí, que me va a engañar Eso que dice ya lo he escuchado Y es que tú, si bien eres igual Deja ya de hablar Yo quiero que seas otro con el mismo cuento Todos siempre creen que son expertos Vamos a ver si lo que dices es cierto Si te digo que hay muchos que hablan y me lo disfrutan Se creen que son muy macho y no duran ni dos minutos Quiero que tú me sigas, lo que tú te hagas, lo que me hagas Y si te me subo encima, cuánto duras y que pares Hey, oh, dale, tírala Que tú puedes ser my money, but I'm getting from now Y no me dejo Baby, no te hagas, sé que te guste, te guste Baby, tú Eso que yo sí, que me va a engañar Eso que dice ya lo he escuchado Y es que tú, si bien eres igual Deja ya de hablar Yo quiero que seas otro con el mismo cuento Todos siempre creen que son expertos Vamos a ver si lo que dices es cierto Si te digo que hay muchos que hablan y me lo disfrutan Se creen que son muy macho y no duran ni dos minutos Quiero que tú me sigas, lo que tú me sigas, lo que tú me sigas, lo que me hagas Y si te me subo encima, cuánto duras y que pares Hey, oh, dale, tírala Que tú puedes ser my money, but I'm getting from now Baby, no te hagas, sé que te guste, te guste Me miraste y te guste Pero dime qué más Tú hablas mucho y no haces nada No, baby Tú Eso que es así Que me va a engañar Eso que dice ya lo he escuchado Y es que tú Si bien eres igual Deja ya de hablar No quiero que seas solto con el mismo cuento Siempre creen que son expertos Vamos a ver si lo que dices es cierto Si te digo que hay muchos que hablan y me lo disfrutan Se creen que son muy machos y no duran ni dos minutos Quiero que tú me sigas, lo que tú me sigas, lo que tú me sigas, lo que te guste Y si te me subo encima, cuánto duras y que pares Hey boy, dale tirada, que tú puedes ser my money But I'm getting from now, you know me Baby, no te hagas, sé que te gusta, te gusta Oh baby, tú, eso que es así, que me va a engañar Eso que dice ya lo he escuchado Y es que tú, también eres igual, deja ya de hablar No quiero que seas otro con el mismo cuento Siempre creen que son expertos, vamos a ver si lo que dices es cierto Si te digo, que hay muchos que hablan y me lo disfrutan Se creen que son muy machos y no duran ni dos minutos Quiero que te metes, what you can do with my body Y si te beso encima, cuando duras, si te parece Hey boy, dale tirada, que tú puedes ser my money But I'm getting from now, you know me Baby, no te hagas, sé que te gusta, te gusta Me mira si te gusta Y si te gusta, te gusta, te gusta, te gusta Me mira si te gusta, te gusta, te gusta